¡Gracias! 3, 10, 15, ¿no te ha ganado aquí? Dorsal número 3, para Matías Echerega le tenemos. Dorsal número 4, ahora tenemos suerte. Dorsal número 6, le tenemos a Matías Echerega. ¡Vamos, Echerega! ¡Vamos, David! ¡No, cual from la damga! ¿Murston? Uff, a mi ¿Cómo? ¡Venga, ánimo! ¡Va a pasar ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, va! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¿Pins? ¿Oís varios? ¡Hola, gites! ¿Vamos a clase? ¡Gracias! 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 ¿Qué te ha parecido la prueba? ¡Hasta el año que viene! ¡Qué maravilla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!